rojo, perfecto, yo creo que aquí se puede llegar directamente, sí, de aquí a aquí, perfecto, vale bien, no, no sabía que te podía dar ese palo ahí, tío no lo sabía y más a todos los gentes que estáis, soy MrKronot, y están por aquí, de vuelta por el canal, en un nuevo vídeo de Fall Guys el día de hoy, gente, no os vais a creer lo que vais a ver hoy, gente, vais a ver los primeros tres mapas creados de Fall Guys por la comunidad modo creativo y diréis, hostia Fall Guys por fin ha hecho modo creativo, que locura es lo mejor que han hecho en la vida eh, no lo siento, gente, no lo ha hecho Fall Guys esto, como, bueno como vienen haciendo el último año no han hecho nada, lo que veréis a continuación, vale, es una persona que desde su casa ha programado un juego con el código de Fall Guys y ha creado mapas y está creando mapas unos 10 al día, y la verdad es que algunos están bastante guapos si queréis que os traiga cada día los mejores mapas personalizados por este chaval en Fall Guys, vale quiero que dejéis un like en los coment... en los comentarios que como... se nota que llevo unos 7 días sin subir vídeo más o menos por cierto, ya estoy bien del COVID un dato bastante bien y nada, gente os voy a dejar con el vídeo espero que os guste vamos a ver los tres primeros mapas y a ver qué tal vamos allá vale, perfecto ya estamos en Fall Factory que es como el chaval ha llamado a este juego y vamos a cargar el primer nivel load level start level y estamos en el primer mapa creado por una persona en Fall Guys que maldita locura vale, vamos allá son bastante simples vale, veréis que los mapas pues de momento no tienen mucha cosa pero bueno vale, vamos por aquí por aquí vale, muy bien que no, así me gusta vale, a ver subimos por aquí no, me va a dar el palo corre, vale, bien buena esquivamos esto vale, bien podríamos haber saltado yo creo que al siguiente incluso vale, de aquí a aquí bueno, quiero si puede ser si puede ser pásatelo por favor vale bien bien cuidado con el palo sabía que me iba a dar increíble vuelvo atrás tocho increíble no me caigo uf, ese palo que cerca vale, bien me gusta vale, bien vamos por aquí eso es complicado bueno, a veces el personaje respawnea full random como podéis ver pues como podéis ver pues el mapa es bastante bueno pues bastante cutre es pequeño pero bueno es un comienzo básicamente están creando más mapas mucho más currados pero esto solamente lleva un día o dos días así que ojito se pueden venir cositas vale, bien venimos aquí saltamos saltamos venimos aquí y no me caigo vale, bien ya estamos y llegamos a la meta gente como podéis ver no hay animación de que llegamos a la meta ni nada o sea la textura pues es muy simple es muy está empezando esto pero yo pienso que esto la verdad si si Fall Guys no lo tumba antes porque seguramente lo tumbe porque básicamente está utilizando el mismo Fall Guys para configurar estos mapas supongo que Fall Guys cuando vea esto dirá vareado ¿saben? y claro y la persona que ha creado esto pues se irá a la cárcel y irá a Alcatraz en fin gente voy a dejar de hacer el tonto y vamos con el segundo mapa vamos allá perfecto ya hemos cargado el segundo mapa vamos a ir aquí a load level perfecto star level y estamos en el segundo mapa que han creado que este ya es un poco más complicado este ya es un poco más complicado vale venimos por aquí bueno hemos pillado un un bastante vale un camino bastante bueno perfecto quedamos esto y checkpoint perfecto en este uy casi muero vale bien venimos por aquí esto hay que pasarlo rápido parece ser rápido 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 saltamos no vale vale bien corre perfecto llegamos al checkpoint y y ya está esto es el final del mapa bueno pues es esto el final del mapa gente a ver no hay más pensar que es está empezando esto es lo que hay pues nada pues se acabó vamos al siguiente mapa gente bueno gente ya hemos cargado el tercer mapa vamos a darle al load level lo cargamos star level y le damos caña este mapa ya es un poquito más complicado más complejo como podéis ver hay un montón de palos es bastante largo este mapa está bastante guay tengo que decir que hay un atajo en este mapa vale que he visto en un vídeo que es básicamente te viene aquí saltas y llegas ahí arriba y te saltas la mitad del mapa en plan haces así y llegas bueno me entendéis ahora no me sale pero básicamente joder me paso de largo tío me paso de me paso de largo tío pero bueno sería básicamente saltar que harta ahí arriba y de ahí arriba pasas allá al otro lado pero bueno vamos a pasarlo legalmente vamos a ir por aquí vale saltamos esto saltamos uff doble palo ahí madre mía casi me muero corre 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 antes de que vengan corre 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 perfecto llegamos al primer checkpoint mier buah eh esta parte es igual que la otra vale rápido 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 que viene perfecto pillamos checkpoint vale ahora de aquí venimos aquí de aquí a aquí oh dios vale este mapa se puede llegar de aquí al último directo rollo de este a este nada increíble bueno un atajo atajamos por aquí nos pasamos eso de chilling vale las zonas rojas matan gente vale ahí está como podéis ver si tocáis la zona roja mata esto por aquí y me da el palo casi me salvo que locura vale vale está a punto bro eh por favor que loro puedes pasarte este mapa puedes pasarte este mapa vale ok bien bien y pillamos el checkpoint rápidamente perfecto pillamos el checkpoint eh esta zona de aquí vale tenemos que ir por un lado corre corre saltamos bien esquivamos y oh vale perfecto y llegamos dios cuantos palos dios 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 esta zona es una locura saltamos saltamos oh oh dios que locura vale y llegamos no el último palo no te puedo creer no te puedo creer último palo estaba a meta ahí ya saltamos 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 muchos palos es que muchísimos palos bro esta zona es chunga vale ahora corre 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 me caigo solo no te puedo creer bro corre 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 saltamos dos palos a la vez uno más vale bien ahora sí ahora sí ahora sí lo tenemos ahora sí ahora sí ahora sí lo tenemos gente llegamos al final del mapa la verdad es que se ha estado bastante guapo me ha gustado me ha gustado vale gente y este sería el cuarto mapa el más difícil que hay de los cuatro primeros que han sacado y vamos a cargarlo star level y este mapa está muy guapo porque es muy difícil y la gente está empezando a trajardearlo y a sacarse tiempos de world record y eso está muy guapo yo he visto algunos vídeos ya y está bastante guay venimos por aquí venimos por aquí vale y nos caemos perfecto este mapa ya digo seguramente en el vídeo de hoy no lo consigamos pasar pero seguramente el día de hoy estaré en directo pasándonos el mapa intentando hacer un world record incluso me gustaría subir un tiempo en este mapa al canal en un tiempazo estaría muy guapo uff llegamos de mil nos hemos chocado con lo rosa es que encima en este mapa es bastante largo y no tiene checkpoints y es bastante fácil morir en cualquier sitio así que podemos pasarlo poco a poco gente venga va poco a poco se puede esto por aquí mierda nos hemos chocado ahhh dios este mapa ya es más complicado este mapa pero bueno podéis ver todas las cosas que se pueden hacer en fallgais y ojalá fallgais en vez de banear al chaval este y que ha creado esto y que no se pueda jugar más a esto coja esto como referencia diga bro vamos a hacer esto en fallgais original vamos a hacer esto en fallgais por favor o sea todo el mundo quiere jugar mapa personalizado todo el mundo quiere crear mapas es algo que necesita el juego o sea es algo increíble si no actualizáis el juego después de medio año 4 meses 5 meses pues al menos hacer que podamos hacer mapas nosotros que podamos jugar otras cosas porque si no es que no es lo mismo siempre saltamos por aquí voy a callarme un mes pero que difícil es ese salto es que no me puedo quedar encima del del palo rosa porque te mata también no se porque lo tenemos que pasar de ahí directamente con ese salto vale a ver esto saltamos aquí oh vale vale lo tenemos bien vale saltamos aquí saltamos aquí saltamos aquí y esperamos esperamos tranquilamente ahora de aquí saltamos aquí de aquí no te puedo creer que no he llegado tío vale ok estamos otra vez aquí gente plancha aquí vale bien vale bien vale bien 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 llegamos aquí bien de aquí a aquí ahora de aquí aquí de aquí a aquí y vale uf hemos llegado de milagro ahí Vale, esquiamos lo rojo Perfecto, yo creo que aquí Se puede llegar directamente, sí De aquí a aquí, perfecto Vale, bien, ¡no! No sabía que te podía dar ese palo ahí, tío No lo sabía No, Dios Vale, gente, estamos otra vez aquí, por favor Vale, ahora sí Vale, vamos a ir despacito Perfecto, ahora sí Saltamos aquí, saltamos aquí De aquí saltamos aquí De aquí me cago en la... De aquí me cago en la... ¡Gracias! ¡Gracias!